ya hace casi 15 años atrás y hemos estado trabajando en función de levantar intercesores proféticos en todo el continente latinoamericano. Y cuando hablamos de intercesores proféticos estamos hablando de hombres y mujeres que conocen el diseño del Padre Celestial y legitiman su intervención en la Tierra y su manifestación en el planeta. Y entendimos que para poder nosotros levantar a estos intercesores proféticos necesitamos una voz profética clara. Y para que hubiese una voz profética clara necesitamos levantar y despertar a los profetas y que los profetas nos pudiésemos unir en compañías de profetas para no trabajar aisladamente sino que pudiésemos trabajar en función de que el diseño del Padre pueda ser anunciado, manifestado y establecido. Entonces a raíz de eso nace este entrenamiento porque nos dimos cuenta en Latinoamérica que había muchos profetas, uno trabajando solo, pero había también muchos profetas que el Señor les había, ya les ha encomendado establecer en sus territorios compañías de profetas pero no sabían cómo hacerlo. Y le estaban preguntando al Señor, ok Señor, ¿cómo hago y cómo cumplo con la encomienda que tú me estás dando de formar compañías de profetas? Y el Señor nos permitió crear todo este material para que no solamente sepamos cómo se maneja y cuál es la dinámica de una compañía de profetas según las escrituras y en este tiempo profético que vivimos, sino que pudiésemos dar herramientas para que cada uno de los profetas participantes pudiesen conformar compañías de profetas en sus territorios. Entonces parte de la función de este entrenamiento no es solamente que ustedes sepan cómo se mueve una compañía de profetas, sino que ustedes puedan a su vez conformar las compañías de profetas en sus territorios. Por eso es que cada vez que ustedes vengan a clase no se van a encontrar solamente con ese pensamiento de estudiante para aprender ustedes, sino la idea es que cada vez que vengamos a clase, vengamos con el corazón para aprender con el objetivo de enseñarle a otros lo que estamos aprendiendo. Entonces permítanme rápidamente, no estamos grabando, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Vamos ahora, les voy a mostrar, les quiero compartir un poco mi pantalla para que ustedes conozcan la visión de Redil. Es bien importante que hoy sepan con quién o con quiénes estamos trabajando en este momento. Hoy estamos iniciando el entrenamiento de dinámica de las compañías de profetas, un entrenamiento que ha creado la red de intercesores latinoamericanos y este entrenamiento es en base a quienes somos nosotros. Nosotros somos un ministerio de carácter interdenominacional que tenemos la tarea de anunciar el diseño del Padre para unificar la voz profética en toda Latinoamérica. Y como les dije anteriormente, no podemos unificar la voz profética si no hay intercesores proféticos, si no hay profetas de oficio. Por eso es que parte de nuestra visión y nuestra misión es proveer entrenamientos especializados, intensivos, profundos, que permitan la formación y la activación de intercesores proféticos, de profetas, salmistas y compañías de profetas. En eso estamos trabajando. Nuestra red forma intercesores proféticos, profetas, salmistas, porque creemos que son parte de un solo componente, creemos que son parte de un mismo eslabón para poder traer dinamismo al pueblo del Señor. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro sueño? Es unificar la voz profética en Latinoamérica para despertar una generación que anuncie, manifieste y establezca el diseño original del Padre en la tierra. Profetas, para poder despertar intercesores proféticos necesitamos levantar profetas de oficio que podamos mostrar cuál es el diseño del Padre. Nos vamos a dar cuenta que en este curso el trabajo verdadero de un profeta no es profetizar lo que viene, sino mostrar lo que ya Dios ha dicho, mostrar su diseño, cuál es ese diseño original para el hombre y para la tierra. Y eso es una de las cosas que más vamos a estudiar en este curso para poder hacer un trabajo de excelencia como profetas. Ahora, tenemos varios objetivos y uno muy importante que no lo vas a ver ahí, pero que es central en nuestra red. El primer objetivo que tenemos es despertar. ¿Qué va a pasar contigo en este curso? Vas a ser despertado, vas a ser ubicado. Cuando hablamos de despertar, estamos hablando de la palabra Ur del Hebreo, que implica abrir los ojos, implica pasar de un nivel a otro nivel, causar en ti una resurrección. Y hay cosas que el Espíritu ha puesto en ti, sabemos por nuestro espíritu, porque hemos intercedido por ti, sabemos que hay cosas que el Señor ya puso en ti, pero tienen que ser despertadas. Va a ser despertada una visión del reino, va a ser despertada la encomienda que el Señor ha puesto en ti. Y hay cosas que el Señor siembra en un momento en nosotros, pero ha llegado tu momento de despertar y ver visiblemente lo que el Señor te ha dado y ha depositado en tu interior. Lo otro que se va a provocar en ti es una ubicación muy profunda, porque vas a ubicarte si eres profeta, si no eres profeta, cuál es tu ubicación dentro de la dinámica del reino, vas a ubicarte en cuáles son las funciones específicas y las funciones generales que tienes, vas a vivir una ubicación muy poderosa. Es decir, cuál es tu identidad, cuál es tu propósito, cuáles son tus funciones, a dónde estás, pero algo importantísimo, hacia dónde te estás dirigiendo como profeta y como hijo del Padre Celestial. ¿Cuál es la dirección del Espíritu para ti? Porque a veces sabemos a dónde estamos, pero no necesariamente sabemos a dónde vamos a ir. Y este curso y los entrenamientos Redil y nosotros como Red estamos trabajando en función de direccionar al pueblo del Señor. El otro objetivo que tenemos es formarte, no es solamente darte información, sino que se provoca en ti una formación. Y para aquella formación se va a provocar no solamente cambios en ti, sino una transformación muy profunda. Tu mente va a ser transformada. Tienes que prepararte porque a través de este entrenamiento, muchas de las cosas que tal vez aprendiste, de una manera el Señor te la va a desarmar y te va a hacer que tomes de lo nuevo, de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Y con estas clases, esa es una de las cosas que vamos a ver, que se va a provocar en ti un proceso de formación, de transformación y de cambio. Lo otro que vamos a ver y uno de los objetivos principales de Redil es unificar. Cuando salgas de este curso, una de las cosas que va a suceder en ti, en tu vida, es que vas a estar unificado al diseño del Padre, al mover del Espíritu y a otros profetas de oficio. Porque este no es un tiempo de llaneros solitarios, este no es un llanero donde los profetas estamos brillando con luz propia. Estamos ahora mismo unificados en un cuerpo para que Yeshua, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Mesías, Jesús, Él pueda brillar, Él pueda ser visto. Por eso una de las cosas que vas a ver en estas clases es que no vamos a ser solamente un profeta dando clases, va a estar como facilitadora tu titular, va a estar la profeta Noemi Maiso, pero vamos a estar interviniendo varios profetas porque de esto se trata, tener una mentalidad de cuerpo y saber que la unción y el dinamismo en el reino no depende de una persona, sino del pueblo del Señor, del cuerpo de Él. Y lo otro es, finalmente, finalmente, los objetivos de Redil, siempre que vamos a un territorio, siempre que vamos a personas, que el Señor nos conecta con ellos, el Señor trae activación. Y esa es una de las cosas poderosas que va a pasar en tu vida en este curso de Dinámica de Compañía de Profetas. Vas a ser activado, activado en tu llamado, activado en tu ministerio, activado en esa encomienda que el Señor te ha dado. Es más, le voy a decir algo. Una de las cosas que el Señor nos dijo, este mes, en este tiempo de convocatoria de los cursos, les voy a enviar gente que ya tiene diseño, que ya ha sido formado en mi intimidad, que tienen procesos vividos, pero que en esta temporada yo le voy a dar instrucciones específicas de cómo hacer y qué hacer, porque tienen encomiendas que cumplir. Y nos decías, va a venir gente entendida a los cursos, que tienen que ser como especializados en aspectos que van a poner en acción. Así que sabemos, y tal vez no te habíamos visto, no te habíamos visto, pero sabemos que el Señor está haciendo algo extraordinario contigo, y va a provocar un despertar muy profundo en tu vida y en tu ministerio. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos se sienten en la necesidad de ser activados por el Espíritu del Señor en este tiempo? Levánteme así la manita. Quiero verlos. Ok. Activados, tal vez algunos están activados. Permítame ver la otra página, la otra lámina. Ok. Excelente. Fíjate que una de las cosas que el Señor nos mostraba es que tal vez has estado activado ya en ciertas cosas ministeriales. Por ejemplo, yo estoy activa en el ministerio de los 14 años, pero yo he estado, el Señor me pasa por temporadas, y cada uno de nosotros vivimos temporadas diferentes. Y una de las cosas que vas a notar es que aunque has estado activado en ciertas áreas ministeriales de tu vida, vas a ver que hay procesos que has estado viviendo en los que vas a ser activo en esta temporada. Es en esta temporada que vas a ser activado en una encomienda tan específica y tan de movimientos específicos que el Señor te va, por donde Él te va a llevar, y que tal vez te lo ha anunciado. Nosotros, como Redil nos avisó que a partir de junio venía un movimiento continental muy fuerte, lo estamos viendo como compañía, y el Señor nos dijo, les voy a enviar los profetas, les voy a enviar los intercesores que están listos para la encomienda territorial. Y por eso es lo primero que quiero proclamar en esta hora. Yo quiero proclamar en el nombre del Señor que tú estás listo para una encomienda territorial. Y si tú puedes ahí, levanta tus manos si puedes, por favor, porque yo proclamo, Señor, que para lo que tú nos has preparado, para lo que tú nos has procesado, para lo que tú nos has quebrantado, para lo que tú nos llevaste a la profundidad en esta temporada y con este curso, Señor, con este entrenamiento especializado de tu espíritu, vamos a ser activados para la encomienda territorial. Porque no se trata de los títulos que tengamos, porque no se trata del reconocimiento de los hombres, ni del tiempo que tengamos recorriendo el camino, sino se trata de un llamado genuino de tu espíritu, que está trayendo despertar a tu pueblo, que está trayendo dirección, que está trayendo ubicación. Y yo proclamo en esta hora, Señor, que los que tienen que ser activados, serán activados, Señor, para hacer un trabajo de excelencia, para hacer un trabajo de profundidad, para ver los frutos de su trabajo, Señor, y para deleitarse en ellos. Yo proclamo, Señor, que seremos llevados a plenitud para ver y ser plenos en lo que tú nos has encomendado. Que la temporada de invierno cesa y empiece esa temporada de primavera y esa temporada del verano donde caminamos contigo, Señor, a pasos acelerados para ver la manifestación de lo que tú nos has profetizado. En el nombre poderoso de Yeshua, dejamos inaugurada esta clase, Señor, y proclamamos que los hombres y las mujeres que tú conectes con este entrenamiento, Señor, serán obreros efectivos en tu reino, serán hijos entendidos que van a saber lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, y serán una voz profética para el continente. En el nombre poderoso de Yeshua, te doy gracias, Señor. Amén, Padre, y amén. Amén. Me gozo conocerlos, me gozo que el Señor les ha conectado con nosotros. Como fundadora de la Red de Intercesores, cada día estoy viendo cumplirse más la visión que el Señor nos ha entregado, la encomienda que Él nos ha entregado, y sé que estamos viviendo a nivel del reino momentos grandiosos. Por eso, antes de pasar a Noemí para las próximas ya partes que ella les va a dar acerca ya del curso como tal, y toda la instrucción y todo lo que viene, quiero decirle algo importante. En estos días estaba en México y pude compartir con varios profetas allá, y una de las cosas que el Espíritu me llevó a decirle es que a veces nos metemos en nuestros procesos individuales y en nuestra dinámica individual, y no estamos conscientes de lo que Dios está haciendo a nivel global o a nivel continental, y entonces no entendemos los procesos internos que vivimos, nos cargamos, nos sentimos como desgastados, o nos sentimos hacia dónde Dios me está dirigiendo, y por qué estas cosas no se dan, y por qué Dios hace esto de esta manera, pero es porque no tienes una visión de lo que Él está haciendo globalmente. Una de las cosas que va a ocurrir en este curso y en este entrenamiento es que vas a poder ver lo que Dios está haciendo globalmente, y vas a tomar una fuerza a nivel individual porque vas a entender, oh, por eso es que estoy viviendo este proceso, por eso es que tuve que vivir por aquí, por eso el Señor me metió por acá, porque vas a entender lo que Dios está haciendo a nivel de cuerpo en todos los continentes, y vas a tener un panorama mucho más amplio, mucho más fuerte, mucho más poderoso, que yo te aseguro que va a traer un reverdecimiento a tu vida. Tus raíces se van a fortalecer, tu copa, tu tronco como árbol va a hacerse más fuerte, más amplio, y tu copa se va a ensanchar, porque tú le vas a tener que dar cobertura a muchos en el sentido de ser una voz profética, de ser una sombrilla, una sombra en el sentido de cubrir, de proteger, de alimentar a muchas personas. Así que les bendigo grandemente, les doy la bienvenida no solamente a este curso, quiero darles como fundadora la bienvenida a la Red de Intercesores Latinoamericanos, y confío en el Señor, y le pido al Padre que cada uno de ustedes sean esos intercesores proféticos que Él está levantando en Latinoamérica, y en todas partes del mundo, que despierten, que ubiquen, que direccionen, que formen, activen y unifiquen la voz profética del Padre Celestial. Tenemos una gran encomienda, y sé que el Señor nos va a entrenar y a capacitar para poderlas cumplir y para poderlas hacer. Antes de escuchar a Noemí Maiso, quiero saludarles y presentarles a nuestra coordinadora académica, que es Anmar Flores. Anmar Flores es nuestra coordinadora a nivel global, académica de todos nuestros entrenamientos y de todo el sistema educativo. Anmar, por favor, salúdanos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, estamos teniendo un pequeño... OK, listo, ya solucionamos el inconveniente del sonido. Bueno, bendiciones para todos, sean bienvenidos. Veo muchas caras ya conocidas, pero también veo caras nuevas que no conocíamos. Así que bueno, les doy la bienvenida también. Gracias profeta Paola por esa bienvenida, por esa introducción tan tremenda. Así que yo pienso que esta clase introductoria es el inicio, el inicio de una transformación. Si no habían tenido un proceso transformacional en su vida, si no tenían claridad en el llamado, si no tenían claridad de muchas cosas acerca del ministerio, yo creo que del ministerio de profeta, precisamente. Pues yo creo que a partir de hoy el Señor va a abrir canales nuevos de bendición para ustedes. Va a aperturar sus oídos de una manera, va a afinar sus oídos, va a afinar sus ojos. Les va a mostrar claramente el camino que deben andar de aquí en adelante. Así que profetas, sean todos bienvenidos. Aquí estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Aquí les vamos a orientar, aquí les vamos a apoyar, aquí vamos a dejar fluir del Señor para poder enseñarles, para poder orientar. No las sabemos todas, tengo que ser clara en este sentido. Necesitamos, la profeta hablaba en la bienvenida que necesitamos estar junto a otras profetas. No somos profetas de un diseño único y particular, no. Somos parte de un macro diseño. Tenemos una porción, tenemos una pieza que aportar. Y cada uno de ustedes tienen que verse desde esa perspectiva. Así que les invito que se dejen llevar por el Padre Celestial en este nuevo proceso que van a iniciar hoy. Y como siempre, estoy atenta que va a su servicio para lo que necesiten. Muchas gracias, Anmar. Te bendecimos. Anmar es un pan. Van a conocerla. Moléstenle todo lo que ella, con lo que ustedes quieran. Anmar los va a guiar también en su panel de estudiantes, porque esta es la clase semanal. Pero además de eso, ustedes van a tener acceso a un panel de estudiantes. Ya no, miro. Ahorita les va a explicar todo esto. Donde van a tener videos, manuales, donde van a tener PowerPoints, autoevaluativos, tareas. Van a ser ocho semanas hermosas, intensas, de revelación. Van a llorar, se van a reír, se van a enojar. Van a vivir una experiencia poderosa, pero no van a estar solos. Eso es lo más lindo de todo esto, que no van a estar solos, sino que lo vamos a vivir con ustedes. Entre ustedes, en el chat van a ver los comentarios y al poner sus experiencias, van a notar que todos están viviendo diferentes procesos y se la van a gozar tremendamente. Pero además de eso, Noemí es súper entregada en sus cursos. Es una facilitadora que yo amo, respeto, escucho, aprendo de ella todos los días. Es una cosa impresionante la forma en la que Dios me ministra a través de Noemí, a través de Anmar. Cada uno de los que estamos en Redil, tenemos una relación donde nos autonutrimos, estamos conectados en una esencia donde es bidireccional la relación, donde podemos nutrirnos de cada uno. Y eso es lo que va a pasar en cada clase. Cada clase tú vas a nutrirte no solamente lo que va a decir Noemí o Anmar o yo, sino que te vas a nutrir de lo que va a decir el otro profeta, de sus procesos. Y vamos a vivir esta transformación todos juntos, unánimes, en lo que el Señor desea hacer. Así que Noemí, somos todos los días. ¿Aló? Un último puntito. Un último puntito y se va a la cara. Vamos a poner en mute. Usted ya no está saliendo por el amplitud. Usted ya no está saliendo por el amplitud. Usted ya no está saliendo por el amplitud. No había entendido que me diste el pase, profeta Paola. Sí, señora. Ay, yo esperando. Bueno, formalmente muy buenas noches. Sé que muchas personas se han ido conectando. Ya hay varios estudiantes que están conectados con nosotros. También está la profeta Lorena Vázquez, está la profeta Envira, que ya también se está conectando. Y pues tenemos un grupo bien lindo que el Señor nos ha entregado. Pero en esta noche no solamente tenemos estudiantes nuevos que están ingresando en este curso o que ya estaban con nosotros porque por primera vez están ingresando en este curso, sino que tenemos a muchas personas que son de la compañía, de nuestra compañía de profetas. Tenemos también a personas que están en este momento realizando el curso de compañía de profetas, que creo que no les ha gustado mucho porque no, no sé. Están toditos aquí. Ya les vi las caras toditos. Míralos. Ahí están toditos tus estudiantes, profeta. Los veo. Creo que no te faltó ninguno. Que se han enamorado de este curso. Y también no solamente tenemos a la gente de nuestra compañía de profetas, a nuestros estudiantes nuevos, que es una honra poder contar con su presencia. También tenemos a los que están en el curso de la dinámica de la compañía de profetas que está por terminar, sino que también tenemos algunas personas del CLEN con nosotros conectados en esta noche. Y hay personas pues que también veo que están conectadas, que nunca quizás ha ingresado a nuestra plataforma, perdón, nunca ha ingresado a nuestro programa educativo y que esta noche se están conectando, me imagino, para explorar, para ver y que tienen muchas expectativas con respecto a lo que el Señor puede hacer a través de este curso. Así que sean todos bienvenidos. Todos los estudiantes del apóstol Jorge Porre Benedetti, ya vi varios por allí también. Toda la gente de la compañía, toda la gente del curso de dinámica de la compañía de profetas, que ya son casi mis estudiantes también, los amo muchísimo. Esto ha sido una conexión tremenda. Yo le dije, se los voy a robar a la profeta. Pero de verdad que, no, no, ellos son fieles a ti. Ellos dicen, ay, te amamos. Después tú los ves llorando y que, ay, ¿dónde está la profeta? Porque no se conectó. No, no, no. La particularidad de nuestros entrenamientos tienen que ver directamente con que no son una clase más. Son imparticiones, son ríos de revelación, son conexiones divinas que el Señor hace, son procesos de transformación. Y antes de iniciar con lo que es la clase introductoria, hablar ya más de la parte técnica al final, porque no los quiero aturdir al principio con la parte técnica. Quiero estar con esta ola tan bonita que la profeta Paola inició bajo la presencia del Señor. Yo quisiera rápidamente, rápida, rápida, rápidamente, escuchar a Jacqueline. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro del curso dinámica de la compañía de profetas? Jacqueline es parte de nuestra compañía de profetas y está en el curso de dinámica de compañía de profetas. Jacqueline, ya ustedes me conocen. Rapidín, rapidín, rapidín. Jacqueline, maravilla, dice. Mi primera experiencia maravillosa en este despertar de parte del Señor a través de ustedes, que nunca pasó por mi mente, nunca me lo imaginé. Desde enero que los vi por primera vez en un video y hubo algo dentro de mí que me llamó la atención, lo vimos con mi esposo. Y bueno, fue algo maravilloso. Y lo que he ido aprendiendo, el despertar, el ir entendiendo por qué el Señor me sacó de un lugar, me llevó a otro, me tuvo guardadita para que yo le buscara en profundidad, para que fuera entendiendo algunas de las etapas por las que me ha ido llevando, agradecida. Agradecida porque me han dado seguridad y no es la información, sino a través del amor. Lo que veo en la base de ustedes es el amor. El amor que nos integra, no como una persona más, sino como parte de una familia. Y eso para mí ha sido muy importante, porque no es común ni es fácil encontrar eso. Entonces le agradezco a Dios por ustedes, porque además de escuchar los videos, los copiaba. Me llevaba dos o tres horas copiando palabra por palabra, porque no tengo impresora. Entonces para poder repasar, para poder estudiar, los escribía todo. Y me decía mi esposo, si yo tengo que estudiar no voy a poder, porque es mucho. No, yo lo decía, porque es una manera de ir captando y recordando lo que nos van administrando y despertando en ese saber que nos va enriqueciendo interiormente. Así que le doy gracias a Dios por ustedes y que el Señor les siga llenando de sabiduría, conocimiento, entendimiento y despertando toda esa voz profética a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Qué lindas tus palabras. Queremos que escuchen de primera mano de nuestros estudiantes la experiencia, no que un grupo de facilitadores ha hecho en ellos, sino lo que el Padre ha hecho a través de cada entrenamiento en sus vidas. Tenemos también a otra profeta que la tenemos, tiene poco tiempo en la compañía de profetas, que está haciendo el curso de profetas y que ha sido una bendición. Ella que sí que todos los días nos dice, qué bendición, qué bendición. Yo quiero escuchar de la profeta Signia, cortamente también, Signia Montero, cuál ha sido tu experiencia en este curso, chámica de compañía de profetas. Bueno, para mí ha sido, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Para, ok, es que voy en el bus, pero no importa. Para mí ha sido una bendición enorme porque por mucho tiempo me negué al llamado, pero en estos meses ha sido de verdad una impartición preciosa, una experiencia maravillosa. Como decía Jacqueline, a una familia, el Señor empezó trayéndome a través de la intercesión, que es mi llamado principal, y así fue como me encontré con Redil. Ahora estoy en el altar de adoración y estoy en Clem, o sea, imagínense, ¿verdad? Pero ha sido una impartición preciosa. Yo les recomiendo que no dejen de conectarse porque la verdad es que Dios ha sido maravilloso. De verdad que no tengo palabras para agradecerle a la profeta Noemí, a la profeta Paola, a Anmar, que son tan lindas que siempre están instruyéndonos, pero no solo es, digamos, la impartición de la materia o el conocimiento, es como decía Jacqueline, el amor, la impartición en el espíritu, la activación. La activación para mí ha sido tremenda y de verdad que le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Qué lindo, profeta Signia, porque quiero decirles que en Redil, tal como lo dicen, es una familia. Si es algo que el Padre está propiciando en este tiempo, no es el protagonismo individual, sino es que todo un cuerpo nos estamos moviendo como un solo hombre para manifestar su diseño a nivel de los cinco continentes. Y esto es lo que estamos propiciando a través de Redil, que todos nos podamos ver siendo parte de este diseño, siendo parte de lo que Dios está haciendo y no como anteriormente el protagonismo de un solo profeta, sino de un conjunto, una compañía de profetas que anuncia, establece, manifiesta el reino del Padre Celestial en la Tierra. Eso es lo que queremos como Redil. Para cerrar esta parte, quiero darle una palabra, la palabra a una profeta que se metió en mi corazón, que la conocí en el curso de planificación profética y ella, el Señor la ha llevado en un proceso. Yo le digo, Padre, ten misericordia de ella, ha sido tan avasallante el proceso, porque estos cursos no son un tiempo para recibir conocimiento, son cursos para ser transformados y mudados de otra dimensión. Yo aprendo cada día dando la clase, a mí me da gracia, porque a veces estamos dando la clase y soltamos una verdad y yo me quedo así para... Ya va, déjame anotarla. Porque los ríos de revelación son tan tremendos en cada clase, son tiempos de administración, de instrucción del Padre. Y esta profeta ha dado pasos importantes, guiados por el Espíritu. Y yo quiero que cortamente ella hable de cómo ha sido su experiencia a través de este curso de dinámica de las compañías de profetas, la profeta Mayra Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Para mí de verdad es una honra de parte de mi Padre Celestial estar en esta clase introductoria. Yo no estuve en mi clase introductoria, ahora estoy en esta. De verdad que para mí ha sido una bendición, una respuesta de mi Padre Celestial cuando me hizo mi llamado como profeta. Hace tres años pues estuve buscando en el Espíritu, buscando, necesito formarme porque si lo voy a hacer, quiero hacer algo bien. Y quiero estar preparada. Y bueno, para mí ha sido una bendición el Ministerio Redil. Es la respuesta de la oración que le clamé tanto a mi Padre Celestial. Me conectó no solamente con este. Yo creo que yo lo he hecho todo. Me falta el de salmista. Es el único entrenamiento que me falta, pero ya estoy de verdad que un proceso profundo de formación, de transformación. El Señor me ha llevado de, como dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ha sido una fase bastante profunda. En este curso de compañía de profetas me ha firmado en mi llamado, en mi propósito, también para pertenecer, para armar una compañía de profetas y sobre todo pues me siento en familia. Me siento, como dice la palabra, pues todos estamos juntos y con un propósito como parte de ese gran cuerpo y ubicados en un territorio. El territorio para nosotros, pues todo lo que es Latinoamérica, que el Señor me ha abierto pues muchas cosas y yo digo, bueno, guau, yo creo que ya sí sé para qué nací. Y me siento súper feliz. Tengo un gozo tremendo, a pesar de que yo estoy en una tierra hermosa, que es Venezuela, y no ha sido casual, sino que el Señor para este tiempo me llamó, para este tiempo yo nací, y para este tiempo el Señor hizo todo lo que ha hecho y seguirá siendo para ser esa voz profética para despertar esta nación, para que nosotros seamos ese chofar en Venezuela y en toda Latinoamérica, porque lo que el Señor va a hacer aquí en esta nación es grande y tremendo y va a impactar no solamente todo el continente americano, sino el mundo entero. Los ojos puestos en nuestra nación. Así que gloria al Padre, y bueno, y gracias a ti, gracias a las dos profetas. Bueno, yo me alegro cuando las tengo a las dos. Mi corazón cabe para las dos. Las bendigo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, qué bueno, qué bueno. Miren, Mayra y Isabel no quiere dejar para nadie. Yo hago un curso y me meto y siempre está Mayra y Isabel en todos. No, Mayra, Mayra, y se agarra a todos los cursos, pero es que ese es el deber ser. Bueno, formalmente ya cerrando esta parte voy a ser bien rápida, bien concisa con lo que es la apertura de esta clase. Esta clase constituye parte del módulo 1 y la vamos a estar profundizando en la siguiente clase. Ya le vamos a estar dando el plan de estudio, las fechas, rápidamente cómo entrar en su plataforma, familiarizarse con su plataforma y poder ver sus videos, todo su material que va a estar allí disponible, pero más adelante vamos a estar hablando rápidamente de eso. Para cerrar esta parte quiero, como lo dijo la profeta Paola, darles formalmente, principalmente a los nuevos estudiantes, a Verónica, a Hexivá, a Alicia Guerrero, a Evelyn Cruz, a Elvira, a Ruth y a la profeta Leorena Vázquez, la formal bienvenida a su curso dinámica de las compañías de profetas. Sé que otros se están inscribiendo ahora, vamos a ver cuáles son los nuevos estudiantes que vamos a estar recibiendo. Formalmente, no solamente a una clase, sino a una aventura extraordinaria con su Padre Celestial. Recuerden cómo están entrando al curso y cómo Dios va a generar transformaciones profundas, cómo van a salir. Yo le digo a veces a mis estudiantes, escribe cómo entraste, y luego le digo, escribe cómo saliste, porque el Padre sin duda alguna va a transformar tu vida a través de este curso. Él no te trajo a este curso simplemente para darte un conocimiento más, Él te ha convocado. Y desde hoy, el Padre Celestial te dice, tengo la mesa servida, siéntate a comer de lo que es servido para ti a través de esta clase. Así que, vamos a iniciar ya formalmente, para cerrar luego con las partes técnicas, las partes un poquito tediosas, académicas. Pero quiero hablarles rápidamente de algunas cosas, sobre todo para las personas, también que de alguna manera por primera vez están conectando con nosotros, y que están entrando a esta clase introductoria como invitados. Entonces, quiero iniciar, esperando que eso me permita compartir rápidamente. Ok, con algunas cosas importantes que tenemos que considerar a la hora de hablar de compañía de profetas. Lamentablemente, se han creado muchos paradigmas, muchos mitos alrededor de lo que significa una compañía de profetas, pero iniciamos hablando que las compañías de profetas son completamente escriturales. Samuel fue parte de una compañía de profetas, Elías fue parte de una compañía de profetas, Eliseo fue parte de una compañía de profetas. Pero en esta temporada, el Padre Celestial está sacando esta verdad mucho más fuertemente, porque ha llegado la hora de que como profetas estemos cohesionados hacia una misma dirección, hacia un mismo propósito, que es que el diseño original sea anunciado, manifestado y establecido. Ya no es un solo hombre que está haciendo todo un esfuerzo porque la palabra pueda llegar a quien la necesita, sino que ya es un conjunto de profetas que estamos recibiendo diseño, que estamos armando las piezas de ese diseño para que el Padre Celestial pueda manifestarse, generando esa atmósfera propicia para que el Padre Celestial pueda manifestarse. Entonces empezamos con esta pregunta básica, ¿por qué necesitamos nosotros entrenamientos para compañía de profetas? Ok, voy a intentar, déjame ver si me, ok, voy a intentar hacerlo. Amar es tremenda, oye, aquí me ama, me está dando unas indicaciones, a ver si no me libro de ella. Ok, espero que estén viendo bien las láminas, creo que sí. Voy rápidamente a bajarlas porque las tenía en una altura, déjenme un minutico por favor, les pido disculpas, pero esto es rápido. Ya la profeta Paula nos habló exactamente de nuestra visión, misión y objetivos como Redil, y aquí estamos, con la pregunta, ¿por qué necesitamos un entrenamiento para compañía de profetas? A ver, ustedes tienen ahí, vamos a empezar para que me conozcan como facilitadora, pero al mismo tiempo para que conozcan su plataforma. Hay una función que te habla del chat, ahí en el chat tú puedes escribir tus preguntas, tus comentarios, y puedes interactuar durante la clase, aunque yo como facilitadora esté dando la clase. Eso permite que te sientas conectado en todo momento con tu clase. Así que coloquen lo que ustedes consideran, por favor, la gente que ya está en dinámica, compañía de profetas, no coloquen nada. Solamente las personas que están por primera vez en esta clase, o que por primera vez se conectan con nosotros, coloquen en el chat, ¿por qué creo yo que necesitamos un entrenamiento para compañía de profetas? Fíjense lo siguiente, que es importante, coloquenlo ahí en el chat si se sienten cómodos de hacerlos en este momento. Y hay tres razones principales, ya están allí respondiendo, a ver, ya, no voy a adelantar, vamos a ver qué están colocando en el chat. Tiene que grabar, se está grabando, la clase se está grabando, Amar, por favor, chequea allí, estábamos grabando ahorita, desde el principio ciertamente estamos grabando la clase. Pero bueno, vamos a continuar entonces acá. Miren lo siguiente, para adelantar, que no se animan todavía a responder. Hay tres razones principales que nosotros hemos considerado del porqué la necesidad de compañía de profetas. Esto es algo que el Señor nos reveló y que nos ha ayudado a poder tener un panorama profético claro, no solamente de una nación, sino de los cinco continentes. Principalmente nosotros como red de intercesores latinoamericanas, trabajando con el continente latinoamericano. Uno, porque hay desconocimiento del tema. Dos, porque hay necesidad de establecer compañías de profetas en los territorios. Y número tres, necesitamos saber cómo hacerlo. Entonces, sabemos que las compañías de profetas no es una frase muy conocida, no es algo que se maneje mucho dentro del pueblo del Señor, pero que el Señor está trayendo en este tiempo para cohesionarnos, ligarnos en una conexión divina perfecta para poder caminar como un solo hombre y establecer el diseño divino. Entonces, hay necesidad, hay necesidad de que nosotros como profetas podamos unirlos, porque todos los profetas no tienen todas las piezas, es decir, no tienen todas las palabras completas con respecto a un territorio en particular. Y el Padre Celestial entonces necesita que nos unamos para que todas esas piezas estén completas y cuando nosotros demos anuncios, podamos ser claros en nuestro anuncio y en vez de traer desviación o confusión, traigamos guía y dirección. Así que vamos a seguir avanzando, porque no me voy a detener mucho. Para la gente que está iniciando su curso formalmente de compañías de profetas, ya en la próxima clase vamos a profundizar en todas estas preguntas y en todos estos planteamientos. ¿Para qué necesitamos compañía de profetas? Importantísimo. Número uno es un diseño bíblico, es decir, que no es un invento humano, no es algo de la temporada que está de moda, no es algo que nació del corazón de un hombre, sino que ha nacido del corazón del Padre Celestial. Número dos, permite la manifestación de la unidad corporativa, es decir, el poder del acuerdo. Cuando nosotros entramos en el poder del acuerdo, es muy diferente que cuando el hombre anda solo. La manifestación de la unidad corporativa está dada cuando nosotros unimos todas las piezas, cuando el brazo se une con la mano, con los deditos, cuando ese brazo también se une con el cuerpo, con la cabeza, con el cuello, entonces hablamos de unidad corporativa. Porque la unidad corporativa no es solamente recibir algún tipo de palabra como profeta, sino poder ejercer aún nuestra función profética de manera efectiva. Número tres, evita la soledad ministerial. Por lo general, los profetas andamos solos, caminamos como llaneros solitarios, y a veces nos cierran las puertas en las congregaciones, y a veces no tenemos la apertura que necesitamos, y a veces sentimos que no nos quieren oír. Cuando nosotros trabajamos en compañía de profetas, esto cambia. Número uno, porque el Señor te liga a otros profetas, con encomiendas parecidas, con asignaciones similares, con unciones aún, que se relacionan con el propósito del Padre Celestial en tu vida y en tu encomienda. Número dos, cuando estamos en compañía de profetas, no solamente somos uno diciendo la palabra que el Señor nos entregó, sino que a una sola voz hay muchos profetas que en este momento, a través de la compañía de profetas, estamos dando anuncio. Entonces dejamos de hablar en nombre propio, y hablamos en nombre de una compañía de profetas, detrás de la cual pueden haber muchos profetas, quienes se sentaron, pesaron, juzgaron, discutieron una palabra, y al momento de ser anunciada, entonces no es el rostro de un hombre, sino es el rostro de una compañía de profetas que hablan en nombre del Señor. Número cuatro, permite asertividad en la acción del profeta. Fíjense que las compañías de profetas te permiten, al momento de juzgar, de pesar, de entregar la palabra, que cada día más podamos ser más asertivos en la entrega de la palabra. Es decir, que si al principio empezaste como profeta, solamente entregando un vago mensaje de un sueño que tuviste, a medida que estás en una compañía de profetas, te haces más preciso, te haces más agudo, porque te vas a alimentar de todos los profetas que están dentro de esa compañía de profetas. Entonces solamente no vas a venir y dar el mensaje que no entendiste, sino que vas a poder saber por qué Dios te dio ese mensaje, para qué Dios te dio ese mensaje, cuál es el propósito de ese mensaje, y vas a empezar a poder aún discernir, que es uno de los talones de Aquiles, una expresión venezolana, una de las cosas donde más erramos, el tiempo en que esa palabra debe ser entregada, y el tiempo en que esa palabra debe ser cumplida. Cuando andamos en compañía de profetas, nuestra agudeza y nuestra asertividad en el anuncio profeta va a ir en crecimiento. Número cinco, estamos hablando de que las compañías de profetas se convierten en un lugar de refugio para el profeta, y quiero que prestes atención, porque tú que vas, que estás viendo esta clase introductoria, quizás no has tomado la decisión de hacer todavía el entrenamiento, pero eres un profeta de oficio que anda solo. Es cuando un profeta de oficio anda solo, se expone ante el enemigo, se expone ante el vituperio humano, y se expone a la soledad. Cuando una persona, cuando un profeta del Señor, entra a una compañía de profetas, es guardado de manera integral. ¿Por qué? Porque si da una palabra en la compañía de profetas, y entre todos podemos observar que esa palabra fue humana, o que esa palabra no vino de parte del Señor, no te expones a dar un anuncio apresurado de algo que no ha sido pesado, que no ha sido juzgado, que no ha sido analizado por una compañía de profetas. ¿Y qué hace eso entonces? Te guarda, te preserva aún de ti mismo, y del vituperio de los hombres. Y por último, una compañía de profetas permite que el mensaje sea unificado. Hay tres aspectos importantísimos que debe tener una palabra profética. Y hay veces que un profeta tiene una pieza de estos tres aspectos. Y esto es lo que dice Primera de Corintios. Cuando el Señor te habla que la profecía sea para edificación, para exhortación y para consolación. Cuando una profecía le falta alguno de estos tres elementos, está incompleta. ¿Qué sucede en compañía de profetas? Que van a estar los profetas que tienen la palabra de edificación, es decir, el diseño que Dios está mostrando. Que van a haber profetas en esa compañía, que van a tener entonces la palabra de exhortación, es decir, las instrucciones para cumplir ese diseño. Pero van a haber otros profetas que van a tener la palabra de ánimo, y de mantenimiento, de seguimiento de esa palabra, para que esa palabra pueda ser cumplida. Entonces, estar en compañía de profetas, te permite tener todas las piezas que son necesarias, para poder anunciar, manifestar, y establecer el reino del Padre Celestial, a través de su diseño. ¿Qué es su diseño? A través de lo profético. Todo lo profético, es el diseño del Padre Celestial. Y continúo acá, pero no sin antes leer un momentico el chat. Esta clase va a ser bastante corta, bastante concisa, porque es la clase introductoria. Pero por aquí me colocaron algunas cosas en el chat, que no quiero dejar pasar. Y dice Mónica, que la importancia de una compañía de profetas, para ser más efectivos y formados, activados para el llamado, para el llamado en que fuimos llamados. Raquel Jiménez, es una honra conocerte Raquel, sé que es la primera vez que estás entrando con nosotros, a nuestro Zoom, a nuestra clase. Dice, es necesario para caminar alineados al diseño original del Padre Celestial. Excelente, exactamente así es. Miri Silva dice, en el Antiguo Testamento, los hijos de los profetas, eran los que enviaban a la escuela a compañía, para adquirir madurez, crecimiento, desarrollo y conocimiento del oficio. Y sobre todo, porque son tiempos demasiado difíciles, donde abunda, miren esto, donde abundan los falsos profetas, y debamos identificar lo falso de lo verdadero. Esa es una de las bondades de la compañía de profetas. Te permite separar lo falso de lo verdadero. Eso lo hacemos en compañía de profetas. Y eso es tremendo. Gracias por ese aporte tan maravilloso que nos has dado, todas las personas que escribieron en el chat. Ya para ir avanzando, yo quiero hablar rápidamente, para que veamos algo importante, del por qué y para qué, y la importancia de lo que son las compañías de profetas. Fíjense lo siguiente, voy a abrir rápidamente esto acá, porque no quiero retrasar un poco. La disertación, escúcheme bien, vean esto, que es importante aquí. Miren lo que estamos viviendo hoy en día, qué es lo que el Padre Celestial está derribando, deslastrando con el antediseño que se levantó a través del sistema religioso, donde el profeta era único solo y él anunciaba, y bueno, hasta ahí llegaban las cosas. Esto está cambiando, esto está siendo derribado, Dios está trayendo una reforma, no porque el reino necesite ser reformado, sino porque nosotros necesitamos ser reformados, porque necesitamos ir al diseño original. ¿Y qué veíamos, qué vemos nosotros hoy en día? Profetas solo ministerialmente, profetas que están siendo rechazados y perseguidos, profetas sin formación escritural, ni carácter, profetas intimidados por el sistema, estamos viendo a profetas desordenados y que comenten torpezas y después no le quieren abrir las puertas en ninguna parte, pero es un profeta, pero es un profeta, por eso es que en la compañía de profetas te resguardamos, nos resguardamos los unos a los otros. ¿Qué vemos en los profetas? A veces generan contradicciones con su propio anuncio y eso lo hemos visto, hay muchísimos profetas en este momento saliendo por las redes sociales sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de dirección, sin ningún tipo de conocimiento sobre los métodos de interpretación profética, nada, son profetas que tienen el oficio a veces ministerial, pero que están perdidos, que están extraviados, que trabajan solos y se están exponiendo y tarde o temprano van a ser vituperados y es lo que el Señor quiere evitar, quiere evitar a través de la compañía de profetas, generan intimidación, hay profetas que en vez de sentirse intimidados, que nos intimidan, que se enfrentan a las autoridades, que quieren tomar lugares de gobierno donde Dios no los ha mandado estar, que tienen altivez, que trabajan bajo la manipulación, vemos profetas que viven siendo cuestionados por causa de lo que están anunciando, vemos profetas que buscan protagonismo, que han sido profetas atropellados por los falsos profetas, hemos visto profetas, hemos visto profetas que tienen una palabra tremenda de parte del Señor, pero otros profetas por su altura ministerial, por su carrera ministerial, por su trayectoria, los intimidan, los echan a un lado, lo cuestionan y aún, y aún, desestiman el anuncio que el Padre Celestial les ha dado cuando las Escrituras es clara en Primera de Tesalonicenses 5, no menospreciéis ninguna profecía, todas las profecías hay que recibirlas, eso sí, es admirarlas y retener, retener lo bueno. ¿Qué ha pasado también con los profetas? Hay poca efectividad en el trabajo, se desgastan, se cansan, terminan frustrados dando anuncio, tratando de que el pueblo entre en entendimiento porque están solos, y por último, a veces son pocos aportes, son pocos los aportes que hacen, son pocos asertivos a la dinámica del reino, y aunque tienen el ministerio, nos encontramos con todos estos elementos. ¿Qué nos revela este cuadro? ¿Qué nos revela este cuadro? La necesidad de una compañía de profetas. ¿Qué nos revela este cuadro? Que el profeta no puede estar solo, que nunca en el diseño del Padre Celestial está en que el hombre trabaje solo, nunca, lea las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te habla de un diseño de cuerpo, te habla de un diseño de unidad, te habla de ir de dos en dos, te habla de trabajar en la unidad corporativa, y es lo que el Padre quiere lograr a través de la compañía de profetas. Y por eso es que el Señor en esta temporada está provocando cambios profundos, está derribando plataformas del sistema religioso, está derribando los antiguos paradigmas que trajeron, las doctrinas humanas, que lejos de ayudarnos a crecer y a trabajar en una unidad hermosa, trajeron ceros ministeriales, envidias, contiendas, disensiones, y que los separaron. Pero este es el tiempo, dice el Señor, así lo dijo el Señor en compañía de profetas, en que Él uniría a las águilas, en que Él uniría a sus profetas en todo el continente, en que Él conformaría compañías de profetas, porque no habrá territorio, dijo el Señor, en que no sea levantado un profeta, en el que no sea levantada una compañía de profetas. Así que en este momento, miren esta imagen que a mí me gusta muchísimo para cerrar mi participación ya inicial. Vean esto, si tenemos la oportunidad de generar los cambios para ser más efectivos, para poder lograr los objetivos, no de nosotros, sino del Padre Celestial, entonces que los cambios sean generados. No importa los paradigmas anteriores, no importa aquellas cosas que hoy tratamos de abrazar y que ya no sirven. Dios te dice, ha llegado la hora de propiciar la reforma continental a nivel profético, a nivel apostólico, a nivel pastoral, a nivel salmístico, está habiendo movimiento de su espíritu. ¿Para qué? Para que el Padre Celestial nos pueda entregar esas dos ruedas que nos van a permitir poder ser mucho más diligentes, mucho más efectivos en el trabajo que el Padre Celestial nos ha entregado y que los procesos que tengamos que vivir no sean procesos para muerte, sino que sean procesos para vida, no sean procesos traumáticos que terminen haciendo del Ministerio una carga, sino que sean procesos que me permitan disfrutar a plenitud lo que el Padre Celestial me ha entregado. Así que, pues, estamos bien contentos en esta noche de lo que el Padre Celestial ha hablado. Creo que, profeta, me porté bien, mira, me porté bien, terminé a las siete. Eso es un milagro, porque yo soy hija del apóstol Jorge Porras Benedetti, eso para mí es difícil. Yo entiendo a mi apóstol y lo, ¿cómo es qué? Y lo, y lo comprendo. ¿Cómo él hace para cortar una clase que está fluyendo? ¿Cómo él hace eso? No, no, déjenlo tranquilo. Así que, estamos bien contentos, esperamos que esta entrada de esta noche, que esto, lo que hizo el Señor fue entregar, ¿cómo es que se me fue la palabra? El primer plato, el ante del plato fuerte, lo que viene primero, el aperitivo, lo llamamos en Venezuela. Este es lo primerito que el Señor está entregando, el abre boca, la punta del iceberg, como dice nuestro apóstol Jorge Porras, allí el Señor está entrandito, te está diciendo, hey, te estoy llamando, profeta, te estoy convocando en esta noche y te estoy diciendo, aquellos que han iniciado y aquellos que están por iniciar, has tomado la mejor decisión, has tomado la mejor decisión en esta temporada, ¿cuál? Dejar de caminar solo, dejar de caminar solo, no tomar un entrenamiento. No sé si la profeta Paola quiere tener alguna participación y luego continuamos con la parte ya más técnica y académica para cerrar, unos cinco minuticos y listo. Sí, gracias Noemí, la verdad es que estamos en un momento muy importante a nivel de Latinoamérica y como les dije anteriormente, este entrenamiento no viene para llenarnos de información, viene para provocar que lo que Dios ha dicho para este tiempo se cumpla. Yo sé que hay personas a veces que no se sienten calificadas, hoy hablaba con una persona que me decía ¿será que ingreso al entrenamiento? ¿será que es para mí? La única manera de poder conocer es estar dentro de él y el Señor va a provocar un despertar muy profundo en nuestras vidas, va a ubicarnos, va a direccionarnos y lo más importante, mira, yo sé que hay personas aquí con una carrera ministerial, algunos de ustedes tienen carreras ministeriales muy importantes de trayectoria de peso pero independientemente de la trayectoria que tengamos o lo que ya hayamos caminado el Señor ha hablado que para el 2021 viene una dinámica a nivel mundial muy distinta y ha dicho que 2017-2020 es temporada de preparación para lo que viene a 2021. Entonces no importa si tenemos 40 años en el ministerio, lo que viene a nivel mundial requiere que nos preparemos y nos entrenemos y sabemos que parte de este entrenamiento te va a capacitar para lo que viene para los próximos 10 años de tu vida. Entonces, tómenlo muy en serio, yo sé que hoy tienen algunos que tomar decisiones en función de entrenarse y no, me gustaría mostrarles a ellos un segundo lo que va a ser el contenido ya de la clase, permítame yo compartir un minutico las láminas si me permite compartirla, ¿no? Ok, sí, ahí la están viendo, ¿sí? Ok, ¿sí la están viendo? Ok, quería compartirle qué contribución pueden hacer las conformaciones de las compañías de profetas, ¿por qué va a ser tan importante esto? Uno, porque van a proveer entrenamiento y formación a los profetas, van a proveer un sistema de soporte emocional para ti y para los profetas que estamos unificando, van a fortalecer una unidad estratégica, van a evitar el individualismo y el aislamiento, van a expandir la autoridad territorial, profetas, mucha atención, Dios quiere expandir tu autoridad territorial y el trabajar en compañía de profetas es una de las maneras en las que el Señor va a expandir esa autoridad territorial, Dios no le va a dar esta autoridad a una persona en el territorio, el Señor le está haciendo a través de presbiterios proféticos y presbiterios ministeriales para que su pueblo tenga autoridad, no una sola persona. Y lo otro es, van a proveer seguridad al profetizar y actuar, ustedes van a ver cómo vamos a ganar confianza y firmeza a la hora de ser activados ministerialmente. Ahora, para lograr esto, familia, hemos diseñado un entrenamiento especializado para conocer esta dinámica de las compañías de profetas. ¿Qué vamos a ver como contenido? Rápidamente, primer módulo, primer módulo, vamos a ver la definición, propósito, demanda de una compañía de profetas. Esto lo vamos a ver el primer día de clase. Cada día de clase, vamos a tener ocho clases con ustedes y el primer día de clase, vamos a ver el módulo número uno, vamos a definir qué es una compañía de profetas, sus propósitos y las demandas. Segundo módulo, vamos a ver la clasificación, ubicación y la dinámica según las características de los profetas y esto va a ser enriquecedor porque no existe un solo tipo de profetas, existen más o menos unos doce tipos de profetas y los vamos a ver en esta clase y vamos a ver cómo nos mezclamos entre todos, cómo cada profeta es sumamente importante y vas a ver que no estás metido en una camisa de fuerza a ser como tal fulanita de profeta o como otro profeta sino que Dios te tiene a ti como un profeta único. Yo quiero que tú lo repitas hoy, yo soy un profeta único y vas a descubrir cuáles esas características fundamentales de los distintos profetas que existen en una compañía. En el módulo número tres vamos a ver ciclos y temporadas proféticas, vamos a ver las temporadas de profundidad, de altura, longitud, de anchura y ciclos y estaciones del año. Vas a comprender procesos de Dios en tu vida, los procesos por los que pasa una compañía de profetas y los procesos por los que pasan los territorios también. En el módulo número cuatro vamos a ver cómo crear una compañía de profetas. Luego en el módulo número cinco, en el módulo número cuatro es importante porque recuerda, este curso no es solamente para que tú seas parte de la dinámica de la compañía de profetas latinoamericana, sino que tú puedas crear tu compañía de profetas. Levánteme la mano los que están llamados y el Señor ha hablado con ustedes y le ha dicho levanta compañía de profetas. Levánteme la mano así, por favor, quiero verlo. Ok, fantástico. Esta clase va a ser muy importante porque lo que vas a aprender ahí es lo que vas a poner en implementación. En el módulo número cinco vamos a ver las responsabilidades de una compañía de profetas en el proceso de observación, juzgar, entendimiento, compromiso con la acción. En el módulo número seis vamos a ver dinámicas de las compañías, proceso de exaltación, inquirir, oración, clamor, armar diseño y proclamación y vamos a ver cómo juzgar también las profecías y cómo armar diseños. En el módulo número siete, entendimiento de los tiempos señalados, vamos a ver calendario bíblico, tiempo EF y convocatorias proféticas que son el marco referencial para la profecía bíblica. Si nosotros no entendemos la profecía bíblica y el marco profético de la compañía de la profecía bíblica, no vamos a llevar al pueblo a un diseño correcto, lo vamos a desviar del diseño. Recuerden, un profeta no está para decir lo nuevo que debe venir, sino lo que ya fue establecido bíblicamente. La pregunta que te tienes que hacer como profeta, si eres un profeta genuino, ¿sabes tú cuál es la próxima profecía bíblica que va a tener cumplimiento y pudieses señalar el tiempo profético del cumplimiento de esa profecía? Si tú no sabes esto como profeta, yo te pido que te quedes en este curso porque estás grave. O sea, si tú no sabes eso, necesitas entrar en este tema con mucha seriedad. Ese tema lo va a estar dando el apóstol Jorge Porras con nosotros. Es más, en la próxima clase de compañía, en la de lunes, vamos a tener al apóstol Porras trabajando esto con nosotros. Y en el módulo número 7, vamos a ver, bueno, ya les dije lo de las convocatorias y el módulo número 8, no sé dónde está. El módulo número 8 vamos a estar repasando todo lo que hemos estado viendo en estos módulos y ya la parte activa de dinámica como tal y la estructura. Noe, te paso esta, por favor, para que hables de las modalidades interactivas, lo que están incluyendo y ya para que ellos puedan manejar la parte académica, no sé si la va a manejar Anmar o tú. Ok, gracias, profeta, pues me ahorraste el trabajo. Ya viendo todos los módulos, cada módulo ha sido extraordinario, la gente que está acá, que ha visto dinámica de las compañías de profetas, ha sido extraordinario, cada módulo, la impartición, la revelación y las herramientas que el Señor nos ha entregado, no solo como profetas, sino como compañía de profetas para poder continuar en el trabajo. Nosotros trabajamos con dos modalidades a nivel del programa educativo, pero yo quisiera que esta parte ya académica rápidamente sea la profeta Mar Flores que nos las explique, hablando de las modalidades interactivas, autodirigidas y también rápidamente cómo pueden ingresar entonces a su plataforma los que ya están inscritos para poder disfrutar ya de todo su material, los PowerPoints, los audio, los manuales y los videos. Le doy el pase a la coordinación académica profeta Mar Flores. Bueno, listo. Quisiera, bueno, hablarles un poquito de la modalidad interactiva que es en la modalidad que ustedes van a estar estudiando. Esta modalidad que incluye, fíjense, todos los beneficios que tiene esta modalidad. Primero, tiene un acceso permanente al panel de estudio durante las ocho semanas. ¿Qué hay en ese panel de estudio? Videos pregrabados, hay audios, hay manuales, hay PowerPoints y hay auto evaluativo para que usted pueda hacer una revisión de todo el contenido si lo ha absorbido, si ha entendido o si tiene alguna duda. Este material se puede descargar, así que no hay ningún problema porque usted allí en la plataforma educativa usted va a tener la oportunidad de hacer esa descarga. Segundo, tiene dos horas semanales de clase en vivo a través de esta aplicación de Zoom con su facilitador. Esta clase en vivo es para hacer una impartición del contenido, digamos que no es repetir el contenido que ya está en los videos, que ya está en los manuales, sino que es una impartición directa de parte del facilitador y por supuesto del paro de Celestial. Tercero, también tiene la oportunidad de hacer una consulta personalizada semanal con el facilitador. El otro beneficio de esta modalidad es que pueden participar en un chat de WhatsApp con el facilitador para hacerle preguntas, hacerle consultas, ya los participantes que están inscritos en este entrenamiento ya están incluidos en su chat con su facilitador, con la profeta Noemi Maiso y entonces allí van a poder interactuar constantemente con ella. Y por último van a tener un certificado de participación cuando culmine este entrenamiento. Ahora, esta certificación digamos que ciertas condiciones aplican, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es importante para recibir esta certificación? Usted tiene que estar presente en todas las clases interactivas a lo largo de los módulos, a lo largo de las semanas. Usted va a recibir por parte de su facilitador tareas, asignaciones para realizar, que puedan enviar a su correo electrónico o que puedan incluso subir en nuestra plataforma académica. Entonces, eso es principalmente lo que va a digamos a regular, pues a regir para que usted tenga ese certificado de participación en este entrenamiento. Si pudiera, profeta Paola, necesito compartir la pantalla. Les voy a explicar un poquito cómo ingresar a la plataforma académica. La mayoría de ustedes han ingresado a la plataforma de Redil, así que yo sé que ustedes conocen bien nuestro sistema educativo, incluso las personas que se conectan por primera vez a Redil, pero que están en la plataforma de claim del diplomado, también es muy parecida este ingreso. Pero hay algunas personas que es primera vez que nos están conectándose, nos están visitando por alguna manera y es importante que puedan ver entonces cómo ingresar a ver los entrenamientos. Fíjense, allí les estoy compartiendo la pantalla, estamos en nuestra página web, la página web usted coloca en Google, redilglobal.org y va a estar allí en el inicio de nuestra página. Hasta que me fui a leer el entrenamiento. Usted como estudiante, ya usted tiene un código de acceso, usted tiene un usuario, una contraseña, eso le fue enviado a su correo electrónico o si no le fue llegado a su correo electrónico, yo misma me encargué de hacérselo llegar, pues tenemos esa asesoría técnica en nuestra plataforma. Fíjense, entramos en la página inicial, usted se dirige al botón que dice aquí arriba entrenamientos y allí ve todos nuestros entrenamientos. Ahora, si usted no está inscrito, aquí es el sitio donde usted tiene que ir. Usted busca el entrenamiento, ahorita estamos en el entrenamiento de compañía de profetas, déjeme ir hasta allá, ok, y aquí tiene la descripción de lo que es este curso, lo que incluye, todo el contenido y bueno, todas nuestras promociones. Allí le va a inscribirse y fíjense a dónde lo lleva. Entonces, allí usted va a seleccionar la modalidad autodirigido, interactivo, usted va ingresando poco a poco y el mismo sistema le va a ir indicando qué es lo que debe hacer. Ahora, si usted es primera vez que, perdón, si usted ya tiene sus datos de usuario y de contraseña, entonces, fíjense que aquí hay un botón que dice iniciar sesión, o iniciar sesión en estudiante, allí le van a, allí la página lo va a decir. Usted coloca los datos del usuario que le llegó a su correo, usted coloca la contraseña, le da a pulsar acceder la página está cargando y tiene todo su panel. Al final, usted va a tener los entrenamientos, usted pulsa Asset Me allí en ese, en el entrenamiento en el que usted está inscrito y va a poder acceder a todo el material. No sé si la profeta Nomi quiera compartirnos algo. ¿Quién me escucha por feta? Esto solamente ha sido una introducción a nivel técnico, esto es algo que se profundiza no solamente en acompañamiento a través de una clase, sino a través del WhatsApp, que constantemente tenemos para que puedan estar enterados de cómo usar su plataforma, cualquier problema técnico también lo atendemos inmediatamente, de tal manera que usted pueda estar atendido a nivel espiritual, a nivel académico y a nivel pedagógico, que usted pueda vivir su proceso en su programa educativo de manera bien linda, a plenitud, que la pueda disfrutar y pueda ingresar de cada uno de estos entrenamientos pues llenos de impregnados de lo que el Padre Celestial les ha entregado a través de los entrenamientos. Quiero notificarles para ir cerrando que, ¿cuál va a ser para la gente que está estudiando con nosotros para cerrar esta parte, lo que es la parte académica? Quiero compartir con ustedes un momentico la pantalla y mostrarles a los estudiantes que están iniciando con nosotros y que van a iniciar con nosotros porque todavía hay chance de poder inscribirse en este curso el plan de estudio. Esto les va a llegar directamente a todos a su correo electrónico, así que no se preocupen, pero rápidamente quiero que ustedes lo puedan ver en esta noche a los estudiantes y a la gente que quiere iniciar clase. Hoy, 29 de mayo, pues es la clase introductoria que hemos estado realizando. A partir del 30 de mayo, que es lo que quiero puntualizar, hasta el 12 de junio, todos nuestros estudiantes van a tener un tiempo para poder familiarizarse con su plataforma y poder estudiar el módulo 1, sus videos, sus láminas, PowerPoints y sus guías o manuales. Este tiempo de aquí, desde mañana hasta el día 12 de junio, van a tener el tiempo ustedes para tres cosas. Familiarizarse con la plataforma, poder estudiar su módulo 1, porque la idea es que venga nuestra clase ya impregnado de ese módulo y no ver lo mismo que vio en el módulo, sino que podamos fluir en el espíritu contestando preguntas, conversando y viendo aquellas cosas que no están dentro de nuestra plataforma educativa, sino que solamente la damos a nivel interactivo. Y también en este tiempo es para que usted pueda conocerse junto a su facilitador, en este caso conmigo, vamos a tener todos estos días a partir de mañana, voy a estar muy al pendiente de ese chat de WhatsApp para que nos conozcamos, para que hagan sus preguntas, para que empecemos a conectarnos en este tiempo de ocho semanas que vamos a estar juntos. Y entonces el 12 de junio, como lo ven acá, el 12 de junio, estaríamos miércoles 12 de junio, 7 de la noche, hora de Miami, estaríamos dictando el primer módulo de su clase, primer módulo, módulo número uno. Y, ¿cuándo terminamos? Estaríamos terminando entonces el 4 de agosto, terminaría este curso, dinámica de las compañías de profetas. De todas maneras, este plan de estudio, se lo vamos a estar haciendo llegar a todos nuestros estudiantes de este curso a directamente a su correo electrónico para que lo puedan obtener. Este curso está lleno de videos, de PowerPoint, de tareas que tienen que hacer, así que bien activos con lo que el Padre Celestial les ha llamado a hacer. Para hacer algo que cerrar, pues quiero que visiten nuestra plataforma, aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo, desde hoy entramos en diferentes promociones y queremos que sean parte de lo que el Señor nos ha entregado. Entren en plataforma, ven nuestros entrenamientos, inscríbanse, el que más les convenga. Le doy la palabra a la profeta Paola Santamaría. Y algo importantísimo, donde esta semana es importante que busquen a un discípulo para ustedes. Le estamos dando este tiempo, uno, para que revisen su módulo número uno y puedan avanzar en el material porque queremos que ustedes aporten. Cada vez que vengan a la clase, queremos escuchar el aporte de ustedes. Segundo, importantísimo, le vamos a dar esta semana porque parte de su asignación es buscar a otro profeta quien va a ser su discípulo por estas ocho semanas. En el curso anterior fuimos un poquito flexibles con esto, pero esto es importantísimo que lo tengamos porque si es una compañía de profetas y para que armes compañía de profetas y si eres un profeta de oficio, una de las características es que vas a poder identificar a otros profetas y lo vas a poder acompañar en su proceso. Van a tener de aquí al 12 para buscar sus discípulos, van a tener de aquí al 12 para revisar su material, familiarizarse con la plataforma, resolver cualquier situación técnica para que a partir del 12 podamos entonces estar todos afinados y comenzar sin ningún retraso nuestras clases y nuestro material y ya ustedes vengan con entendimiento de lo que vamos a estar haciendo. Ahora, algo importante que decía Noemí, yo vi un precio, nosotros teníamos este entrenamiento en 239 dólares, es un entrenamiento de ocho semanas, hay personas trabajando, va a tener material de videos, de PowerPoint, de enseñanza, toda una plataforma enriquecida. Pero en este momento hay una promoción loca en Redil porque el Señor nos dirigió hoy a hacerla y fue una dirección del Espíritu para aquellos que van en esta temporada, en este momento, a partir de hoy. Entonces, por favor, vaya e inscríbase en nuestra plataforma porque se va a quedar sorprendido con el regalo que el Señor le va a entregar para ser parte de este curso. No queremos que el dinero sea un impedimento, queremos es que podamos cumplir el propósito que el Padre Celestial tiene para nosotros y queremos que ustedes sean voceros para bendecir a otros profetas. Que ustedes se conviertan en voceros para que otros profetas puedan unificarse a esta compañía de profetas y al entrenamiento para que ellos a su vez puedan establecer compañías de profetas en su territorio. Ok, quiero abrir un minutico de micrófonos para conocer si hay inquietudes, si hay alguna pregunta en este momento, si hay algo que desean comentar, ¿qué les ha parecido lo que han escuchado hasta ahora? A ver, ¿quién se lanza? A ver, Mónica, cuéntame. Sí, ya empecé, ¿verdad? Buenas tardes, chicas, buenas tardes a todas, feliz de estar aquí, de verdad, yo he visto un crecimiento, una seguridad, como usted decía, otra, muy diferente, pero tengo una duda, mi pregunta es, ustedes nos están pidiendo un discípulo, y yo digo, y yo me estaba pensando, y me acuerdo en vez de ser el discípulo, ¿por qué no lo invito a redir? ¿Va a aprender igual? o sea, va a aprender, lo mismo que estoy aprendiendo yo, pero va a aprender con ustedes, que son muy fácil de palabras para enseñar, y yo como que me hago bolas, o sea, para explicar, entonces, yo lo que yo hago, yo mejor invito, les hablo de ustedes, y los traigo para acá, si me hace más fácil, ¿no? Bueno, puedes hacer eso, Moni, puedes hacer eso, fantástico, que nos traiga, pero tú tienes que tener a alguien, la que tú le puedas impartir, porque lo que está en ti, Mónica, es tan grande, y en la forma en la que tú lo vas a explicar, va a ser tan hermoso, que la persona necesita es lo que va a salir de ti, nosotros tenemos, y lo que sale de nosotros, es importante, y es poderoso, pero lo que sale de ti, también lo es, en tu forma, en tu manera, en la forma hermosa, que tú lo vas a hacer, confía, confía, Mónica, que las personas con las que Dios te va a enlazar, necesitan lo que sale de tu boca, puede salir lo mismo a mi boca, o de Noemí, o de Anmar, pero lo que tú vas a generar, nosotros no lo podemos generar, confía en el Señor, y necesitas tener un discípulo, queremos un discípulo con la marca de Mónica, no con la marca de Noemí, ni de Paola, ni de Anmar, no, la marca de Mónica en Latinoamérica, ¿cuántos apoyan eso, que la marca de Mónica en Latinoamérica? Amén, Moni, no tienes de otra, comprometidísima, ok, ¿quién más? Otra pregunta, Jacqueline, abre el micrófono, Jacqueline. El Señor me sigue sorprendiendo este año, cuando nos pidieron el discípulo, yo le decía, ¿Señora, ¿quién? Bueno, apareció el discípulo, y el discípulo se decidió, hoy fue el Señor que le dijo que quería empezar a estudiar con ustedes, bueno, y es mi esposo que está sentado al lado mío. Excelente, un honor, ¿cómo es su nombre? Marcelo. Marcelo, un honor, un honor conocer al esposo de Jacqueline, una mujer que se nos ha metido en el corazón, ¿cómo se sintió hoy en lo que vio y lo que escuchó? ¿Qué le parece todo este contenido? Muy bonito está, eso. Es de pocas palabras. Es fácil de entender. Así que, con la ayuda del Señor, vamos a seguir hacia adelante. Excelente, muchas gracias, un honor tenerlo aquí con nosotros. A ver, ¿qué preguntas hay acerca del contenido, de la dinámica, qué inquietudes se levantan? Déjenme ver la próxima página, para decir personas con la mano levantada. La mano paga. La mano paga. Hay gente que quiere participar, está el hermano Pablo, creo que también Raquel Jiménez, querían participar. Raquel, cuéntame. Pablo, Pablo Rodríguez, creo. Buenas tardes, profeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntas que tengo. Uno, para pagar, ¿tiene que ser con tarjeta? Sí. Para poder pagar, pueden hacerlo en dos maneras. Uno, en la misma plataforma, donde Anmar les mostró, ahí lo pueden pagar por PayPal, con una tarjeta. Si no tuviesen tarjeta de crédito, pueden hacer sus envíos a Miami. Ya les vamos, Anmar le puede dar la información, para que lo envíen a través de vuestra unión, o cualquier agencia de...